Oye, ¿cuánto cuesta tu troca? Y bueno, compadres, hay que empezar. ¿Cuál es tu nombre? Ok, pues mi nombre es Esmeralda Redondo, pero pues todos me conocen como Esme. ¿De dónde eres? De Guanajuato, Salamanca, Guanajuato. Salamanca, Guanajuato, compadres. Como ya muchos ya saben, esta muchachona que ven aquí enfrente es mi hermana La Carnalilla. Sí, sí, sí. La chista. Ok, compadres, ahora sí hay que empezar con lo bueno. ¿Cuánto te costó la troca? Ok, pues la troca, sí, cuando la teníamos sin nada, sin nada, la agarramos, pues de agencia, cero millas, costó 58 mil dólares. Wow, 58 mil dólares la Blancanieves, nuevecita, cero millas, compadres, eh. Carnalilla, pues no te pregunto la pintura porque viene de agencia, es original de agencia, pero ¿cuánto te costaron los rines? ¿Cuánto de llantas? Ok, los rines salieron en 3 mil 500 dólares. 3 mil 500 con todo y llantas, ¿verdad? Ok, los rines son una medida 22, compadres, las llantas son 33 por 12.5 y costaron 3 mil 500 dólares todo el set de rines con llantas. Ok, ya están todos rayados, pero... Ya están un poquito rayados, bueno, no poquito, más o menos rayaditos porque ya le hemos dado 2, 3 banquetas. Para quien le gustan estos rines, más o menos sabe cuánto se van a gastar con un set de rines así. Sí, muchos nos preguntan en los comentarios que cuáles son los rines, pues ya, ya les dijo Iván. Pues como vemos, compadre, la Blancanieves no suena normal, la Blancanieves tiene mofles. Carnalilla, ¿cuánto te costaron los mofles? Los mofles ya con la instalación y todo salieron en 650. 650 con tuyo, el mofles y la tubería y los escapes que tiene, 650, ¿ok? Vemos que la Blancanieves tiene luces en el interior y en el exterior. Carnalilla, ¿cuánto te costaron las luces? Bueno, las luces las agarramos en Aurozone y nos salieron, pues, de las dos, fueron 500 dólares. Sí, fueron, ok, 500 dólares y las compramos en Aurozone y nosotros mismos las instalamos. Ahí le vamos a dejar unas tomas para que vean que sí es verdad. Ahí puse a mi Carnalilla también a que ahí me ayudara a instalarlas. Y pues también ya hemos visto que la Blancanieves en la cajuela tiene la tapadera. Carnalilla, ¿cuánto te costó la tapa? La tapadera salió en 1100 dólares, es toda negra. Sí, ok, la tapadera costó 1100 dólares. Para quien le quiera poner una tapadera así a sus camionetas ya saben más o menos cuánto. Bueno, esa marca y ese estilo costó 1100 dólares, compadres. Hay estilos diferentes que obviamente cuestan menos o cuestan más, pero esa costó 1100 dólares. ¡Excelente, Carnalilla! ¡Excelente! Ok, también la Blancanieves no tiene los asientos originales que viene de agencia. Tiene los asientos de una AT4 IMC. Carnalilla, ¿cuánto te costaron los asientos? Los asientos costaron en 2200 dólares. Sí, sí, no tan caros. No tan caros. O no sé si sean caros o no, pero a nosotros se nos hizo buen precio, 2200 dólares, porque anteriormente tenía unos asientos de tela, la Blancanieves. Y ahora los tiene, pues como ven, son de piel y de una AT4 IMC. Están muy chillos, a mí se me hacen muy buenos. Ustedes comenten si los agarramos en buen precio o no, 2200 dólares fue. Pues también la troca tiene un polarizado. O sea, obviamente ahí no se gasta mucho dinero, pues ahí lo vamos a contar también. Carnalilla, ¿cuándo te costó el polarizado? El polarizado salió en 150 dólares. 150 dólares. La troca también tiene al frente polarizado, creo que tiene un grado 30. Bueno, pues hasta ahorita esas son las únicas modificaciones que tiene la Blancanieves, no tiene más, solo esas. Oye, Carnalilla, te voy a hacer una pregunta, una pregunta buena. Habla ahora o que ya para siempre. Ahí te va, compa. ¿Algún día llegarías a vender la Blancanieves? Para que la quiera comprar estén atentos, eh. ¿La llegarías a vender, Carnalilla, algún día? No, la verdad, no, a menos que sea muy necesario y que digamos, no, pues necesitamos el dinero. Pero, pues sí, pero, pues no, la verdad no. Y oye, Carnalilla, en un futuro, ¿qué modificaciones te gustaría meterle más a la Blancanieves? O sea, si así se ve bien, ¿qué más te gustaría tú meterle? Bueno, pues en primero, el color no se le puede cambiar, pero pues me gustaría ponerle como un wrap, como un blanco perla. Así que se vea como brillosito. Uy, estaría buena, eh. Se vería chido. Sí. Órale, se vería muy bien. ¿Qué más? Otra cosa que me gustaría hacerle es el cielo, cambiárselo, bueno, tapizarla de adentro roja y ponerle estrellas, de esas que prenden. Otra, me gustaría hacerle también que macocos. Es que ustedes saben cuando se levanta, pues se ve demasiado perro, ¿no? Se vería bien, ya me la estoy imaginando y se vería chida. Oye, ¿pero te gustaría tumbarla o alzarla más? Bueno, la Blancanieves no está ni tumbada ni alzada. El tamaño que lo ven es original, así de agencia. Los rines, la neta, los rines que trae ahorita le tuvimos que hacer unas mexicanadas ahí para que los rines no tuvieran que pegar. Tuvimos que cortar, ahí se ve bien acá, pero pues a lo lejos no se ve, al menos que te la acerques allá al espacio. Entonces los rines se ven las cortadas que les hicimos y le cortamos ahí un fierro. Le quitamos un fierro que estaba estorbando ahí, que era donde pegaba la llanta. Pero oye, ¿entonces te gustaría tumbarla o alzarla? ¿O así? La verdad a mí me encantan las trocas tumbadas, entonces pues yo creo que probablemente la tumbaría. Se vería bien, se vería bien también tumbadita. Oye, ¿qué más modificaciones te gustaría hacerle o solamente eso? Bueno, pues no por último, pero pues otro. Se vería ponerle un supercargador, pa, porque hay que vivir la vida recién, ¿no? ¡Hala, mi carnalilla, ey! Para quien tenga autos que les gusta correr o camionetas que les gusta correr, vayan formándose en la fila, compadre. Porque la Blancanieves, aquí mi muchachona le quiere poner un supercargador, para que quiera echarse una carrera con ella. Ustedes nada más póngale ahí que ya están listos. Oye, carnalilla, ¿y a dónde te gustaría llevarte la Blancanieves? Pues la verdad me gustaría visitar en la Blancanieves todos los estados de aquí de Estados Unidos. Y también los de México, estaría muy padre, pero pues ahorita no nos la podemos llevar por la inseguridad que hay, pues. Eso sí, está un poquillo peligroso, no nos la podemos perder. Entonces, pues, mientras, aquí en Estados Unidos, probable que sea, todos los estados... Ok, carnalilla, muy buena idea. Te haría chido visitar varios estados aquí en Estados Unidos para hacer los siguientes episodios que tenemos. Así que próximamente, compadres y comadres, vamos a estar en México haciendo episodios. Y también aquí en Estados Unidos, en diferentes estados, obviamente, eh. Para que estén pendientes de todo lo que vamos a hacer. Así que coméntenos quién quiere hacer un episodio con su troca, eh. Y podemos ir nosotros y a visitarlos hasta allá. Sí, compadres, coméntenos ahí. Oye, carnalilla, ¿y algún saludo que le quieras mandar a alguien? Bueno, pues saludos a toda la gente que nos sigue desde cualquier parte del mundo. Desde México, Estados Unidos, Centroamérica, desde donde nos vean. Y pues también a la familia y a los amigos que nos ven desde México. Y también para toda la banda que le gustan los carros y las trocas y vivir la vida, reciapá. Eso es todo, carnalilla. Bueno, pues díganos qué les pareció la Blancanieves para los que nos estaban pidiendo que cuánto costaba. Y que si éramos un episodio de ella. Pues ya saben aquí, ya lo hicimos y ya saben cuánto cuesta, eh. Bueno, pues nos vemos en los siguientes episodios. Estén pendientes para los que siguen, eh. Saludos de su amiga la Esme. Y aquí su compa el bala, eh. Pro Ditch Land, baby. Carnalilla, pues ya vámonos a comernos. Porque, oh, ya tengo mucha hambre, compa. Bueno, espero no estar acostumbado en él. Y hoy no vendemos pa.